¡Suscríbete al canal! Punto. Voy a solicitar un nuevo préstamo para villanos. Me hago llamar... ¡Vector! Este lugar hace que me pregunte... ¿Sí? ¿El qué, jefe? ¿Qué sería peor? ¿Vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno? Gregor, voy a encargar que tres cazas rusos mixturquen el cielo y escriban, ¡Cásate conmigo, Esvetlana! ¿Estás andando? No, no es nada, solo... Vámonos, Dorota. Escríbele luego una carta como admiradora. Este no es un buen momento. Venga. ¡Yure! ¿Dónde la tenías, escondida? Se ha tragado un hueso de pollo, una espina, una gominola. ¡Oh! ¡Alguien le persigue! Por si no nos vemos luego... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Digo que nunca he visto uno. Nada me haría más feliz que experimentar un hecho paranormal. Te he dicho una del 18, no una del 14. ¡Concéntrate! ¡Suscríbete!